y continuamos con nuestro fan to drive, es el lifestyle, el estilo de vida que quien mejor que Lucho Mendoza que nos trae ahora cómo se prepara él para caminos del Inca que ya viene el 20 de septiembre, Toyota Fan to Drive. ¿Qué tal amigos de Fan to Drive? Aquí estamos desde la maravillosa caleta de Playa Sur en San Bartolo para contarles qué estamos haciendo en estos momentos, estamos tramando todo nuestro plan para caminos del Inca 2014 y hoy les vamos a contar todos los detalles. Y aquí estamos con la vedette de esta historia, lo primero que tiene que pensar un equipo para intentar comenzar a soñar con caminos del Inca es tener un auto confiable, en este caso es un auto de carrera que ya existe, es un auto de carrera que ya tiene muchísimas carreras encima, entonces básicamente lo que se hace es una revisión total del auto, se desarman las transmisiones, se desarman todo lo que son suspensiones y el sistema de frenos y se hace un servicio absolutamente completo de todo ese tipo de cosas que sufren tanto en las carreras de rastro. En cuanto al motor, la FJ tiene un motor relativamente nuevo, así que por ahí no tenemos mayores preocupaciones, básicamente lo que se va a hacer es un servicio completo, todas las fajas, todos los lubricantes, todos los filtros y debe quedar operativa como para poder andar durante los 3.000 kilómetros de caminos del Inca, absolutamente a fondo todos los días. Esta va a ser nuestra oficina durante los 5 días de carrera, vamos a hacer 3.000 kilómetros, vamos a parar muchísimas horas acá adentro junto con Nicolás Montgomery, así que quiero contarles un poco de qué se trata este habitáculo, básicamente es un auto de carrera confeccionado sobre una FJ Cruiser, una Toyota FJ Cruiser originalmente estándar, donde se retira todo lo que hay en el interior, absolutamente todo lo que no sea indispensable se va, incluido todo lo que hay acá atrás del tablero, no hay aire acondicionado, no hay ningún tipo de cosa que nos pueda añadir peso y ofrecer más resistencia al motor, básicamente lo que buscamos es que pese lo menos posible y que tenga la mayor potencia que podamos lograr. Luego de ese tema viene todo el concepto de seguridad, que básicamente está dado por una serie de elementos, la jaula de seguridad, que tiene un material específico, que tiene un grosor específico, que tiene un tipo de soldadura específico, las butacas que van a estar fijadas al piso del auto directamente, tanto para el copiloto como para el piloto en el caso de allá, ambas con los arneses de seguridad que tienen una vigencia de 5 años, hay que estar en regla con eso, es muy importante a la hora de pasar la revisión técnica que todos los elementos de seguridad estén dentro de su plazo de vigencia, también está en este caso el enchufe para el intercomunicador que está situado acá, ambos cascos están comunicados, Nicolás Montgomery va a tener que hablar durante horas de horas cantándome la hoja de ruta en Caminos del Inca y si eso se hiciera a la antigua, es decir sin un micro, francamente acabarían sin garganta, así que ahora se usa, hace mucho tiempo se usa ya un intercomunicador que permite conectar ambos cascos y que él pueda hablar con solvencia y que yo pueda hablarle a él también y eso nos permite estar conectados todo el rato en medio del ruido que hay acá. Luego podemos hablar de todo el sistema de extintores centrales, eso es un sistema de extintor que es absolutamente elemental en una autocarrera, es un equipo que tiene varios activadores digamos, uno acá al medio que puede estar activado, por reglamento tiene que estar instalado al alcance de ambos, de piloto y de copiloto y adicionalmente tenemos afuera también activadores que podrían ser usados por los espectadores o por cualquiera que esté cerca del lugar donde ocurre el accidente en el caso que vean síntomas de fuego. ¿Qué les pareció? Si siguen con el sueño de Caminos del Inca metido en sus cabezas, métanle fuerza que lo van a lograr algún día. La próxima semana las pruebas de la FJ aquí en F2D y en dos semanas más ya casi casi tenemos la gran fiesta encima. No se la pierdan, manejen con cariño, hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!